y por eso no podía asignar el mismo significado espiritual que le daban los cristianos a ese objeto. Sin embargo, Saladín era consciente de que los cristianos estaban muy, muy apegados a la Veracruz y antes de devolverla pediría algo muy, pero muy valioso a cambio. La Veracruz podía resultar útil a Saladino, pero la yihad aún no había terminado. Jerusalén seguía en manos cristianas. La noticia tardó dos meses en llegar a Europa desde Tierra Santa. Los relatos de la victoria de Saladino aumentaron la inquietud de Ricardo de Inglaterra. Jerusalén podía caer y él no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. La peor pesadilla de Ricardo iba a convertirse en realidad. En octubre de 1187, pocas semanas después de su victoria en Jatín, Saladino alcanzó las puertas de la Ciudad Santa. Saladino deseaba Jerusalén no sólo por la importancia que tenía esta ciudad para el Islam. El mensaje de los primeros cruzados había sido liberar Jerusalén de los bárbaros musulmanes. Saladino quería neutralizar ese mensaje. Saladino vélez verses 27. Saladino Luther. Saladino put schedule. Saladino. Saladino connectsá. Saladino lesотes. Saladino night. Saladino też hot Self. Saladino they asked a saber más yoxet residents que no Católico. Saladinoонец czza. Saladino. Saladino. Saladino la Ibiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como libertador de Jerusalén, Saladino se aseguraba un lugar en la historia. Sin embargo, fue su trato para con la población cristiana lo que le convertiría en leyenda. ¡Suscríbete al canal! Saladino decidió no lavar Jerusalén con sangre cristiana. Prefería el agua de rosas. Los soldados musulmanes dedicaron sus energías a purificar los lugares santos. Por orden de Saladino se respetó la vida de los descendientes cristianos de los primeros cruzados. Saladino suavizó las llamadas a la venganza. Después de capturar la ciudad, dijo, nadie va a morir. Prohibió que les mataran. Saladino decidió dar una lección a los cruzados. Cuando se conquista una ciudad, hay que mostrar misericordia y probar que los valores de tu fe son superiores a los del enemigo. Y esa fue la lección que se dio en Jerusalén en 1187. Por primera vez en 88 años, los musulmanes podían rezar en Jerusalén. Saladino. 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 No hay nada que pueda compararse con rescatar la patria ocupada y obtener la victoria. Jerusalén es hermana de la Meca y la Medina. Como musulmán y como árabe, concentra muchas pasiones. Saladino vivía una sensación de alegría sin límites y se convirtió en el líder principal del mundo islámico. Con un gesto magnánimo, Saladino llevó la paz a Jerusalén y se convirtió en el guerrero santo más grande del Islam. No era consciente de la tormenta que iba a estallar cuando Ricardo Corazón de León oyera que la Ciudad Santa había vuelto a manos musulmanas. La pérdida de Jerusalén fue un desastre para Ricardo y para los cristianos en Europa. El Papa emitió inmediatamente un decreto. Jerusalén debía ser recuperada a cualquier precio. En la hora más oscura de la cristiandad, Ricardo se preparó para enfrentarse a Saladino. Ricardo había oído el nombre de Saladino muchas, muchas veces.